Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. La encarnación del Hijo de Dios que estamos celebrando sucede de la manera más normal que nos pudiéramos imaginar, en el seno de una familia como las nuestras. Con este nuevo gesto de normalidad, Dios coloca a la familia bajo el foco, convirtiéndola en algo esencial para todos. Él viene de la familia trinitaria, nace en el seno de la Sagrada Familia, se ha hermanado con nosotros para hacernos familia de Dios, y para ello crea en la tierra la familia eclesial, encargada de prolongar su presencia y su propósito. En este sentido me parecen muy significativas las palabras de un hombre muy admirado que, habiendo conseguido todo cuanto los hombres sueñan en este mundo, en el momento más importante de su vida, centra su discurso en lo esencial. Steve Jobs fue un gran magnate de las finanzas, cofundador y presidente ejecutivo de Apple, considerado el hombre más rico del mundo que murió en 2011 a la edad de 56 años. Sus últimas palabras me parecen muy iluminadoras acerca de dónde buscar el verdadero centro de la vida. He alcanzado la cumbre del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de todos mi vida es un rotundo triunfo. Sin embargo, aparte del trabajo, he tenido pocas satisfacciones. Al final la riqueza es sólo un hecho al que me he habituado. En estos momentos, postrado en mi cama del hospital, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y las ganancias de las que me sentía tan orgulloso se disuelven en la insignificancia frente a la inminencia de la muerte. Podréis contratar a uno que conduzca vuestro coche o que gane dinero para vosotros, pero es imposible contratar a nadie que sufra la enfermedad o muera por ti. Los bienes materiales perdidos pueden recuperarse, pero hay una cosa que nunca podrá recuperarse una vez que se ha perdido, la vida. No importa en qué momento de ésta te encuentres, tarde o temprano, tienes que afrontar el hecho de que el telón caerá. Amad a vuestras familias, a vuestro cónyuge, a vuestros hijos, a vuestros hermanos, a vuestros parientes, a vuestros amigos. Tratad bien a todos, apreciadlos, abrazadlos, no los perdáis nunca. Cuando envejecemos nos volvemos más sabios y entonces nos damos cuenta de que da igual que lleves un reloj de 300 dólares, otro de 30, ambos te dan la misma hora. Que tengas una cartera de 300 dólares o un monedero de 30. El valor del dinero en ellos es el mismo. Que conduzcas un coche de más de 150.000 dólares u otro de bastante menos. El trayecto a recorrer es el mismo. Igualmente llegarás con uno u otro a tu destino. Que bepas de una botella de 1.000 dólares u otra de 10. Los efectos de la resaca son los mismos. Que la casa en la que vivas tenga más de 1.000 metros cuadrados o menos de 100. Si estás solo, la soledad es la misma. Os daréis cuenta de que vuestra verdadera felicidad no depende de las cosas materiales que hayáis acumulado. Que da igual que viajes en primera o en clase turista. Si el avión se cae, se cae para todo el mundo. Por tanto, espero que os percatéis de que cuando tenéis hermanos, hermanas, amigos, conviene no perder el tiempo en discutir. Antes bien reíd, hablad, cantad, charlad del cielo y de la tierra, del humano y lo divino. Pero estad juntos, encontraos y disfrutad de vuestra compañía. Porque en ella encontraréis vuestra verdadera felicidad. Si me permitís un consejo fundamental para la vida, no eduquéis a vuestros hijos para que pongan su meta en ser ricos. Educadlos para que sean felices. Si lo hacéis así, cuando crezcan, sabrán el valor de las cosas, no su precio. Las fiestas de la Navidad son una ocasión preciosa para dar gracias a Dios por el don de nuestras familias y para renovar nuestro empeño en cuidarlas, poniendo todo de nuestra parte para que cada vez sean más un reflejo fiel de esa que formaban José y María en torno a Jesús, que no nos pase como aquel pez que buscaba con desesperación el océano, porque en él sabría lo que era vida de verdad. Y esta búsqueda la realizaba mientras nadaba abrazado por sus aguas, sin darse cuenta de ello. Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo para ir al templo e iluminados por él para reconocer en aquella familia tan normal a la familia divina portadora del Mesías, nos enseñan a tener capacidad de asombro ante la normalidad con la que Dios baja desde el cielo para abrazar y bendecir nuestras vidas. En cierta ocasión un grupo de madres que esperaban la salida de sus hijos en la puerta del colegio empezaron a presumir de ellos. Mi hija hace unos dibujos increíbles, el mío ya gana a su padre en el ajedrez, la mía maneja el ordenador mejor que yo. Parecía que todas tuviesen hijos excepcionales, sólo una permanecía en silencio, mientras todas la miraban con curiosidad, hasta que finalmente dijo, mi niña sabe hacer muy bien una cosa, asombrarse, ante cada cosa me repite con los ojos y los brazos abiertos, fíjate mamá, qué hermoso. Así hemos de situarnos nosotros ante la normalidad con la que Dios nos bendice, y ante su reflejo más fiel en esta tierra que es nuestra familia. Santa y feliz Navidad en compañía de los vuestros. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.